Quiero agradecer la visita de la Comisaria de Cohesión y Reformas. Hemos compartido una visión. La Unión Europea ayuda a España y a Castilla y León. También compartimos los problemas. Tenemos un problema demográfico en Castilla y León, como lo tiene España y como lo tiene la Unión Europea. Y le hemos explicado nuestra postura. Necesitamos la ayuda de la Unión Europea, agradecemos los fondos europeos que recibimos de la Unión Europea, los gestionamos con eficacia y con rapidez. Pero le pedimos algunas cuestiones. Flexibilizar y simplificar la administración de la Unión Europea y también que para apostar por el futuro de Castilla y León y de España hay que tener una visión de apoyo al mundo rural y en especial a los agricultores y los ganaderos. Sí, tuvimos una reunión muy interesante con el presidente de la región de Castilla y León, con consejeros, con directores, exactamente para discutir, evaluar cómo podemos a nivel europeo estar más sintonizados con la estrategia de desarrollo de una región que es muy fuerte, muy grande, que tiene una fortísima tradición industrial y que sigue desarrollando una capacidad de captación de gente para contrariar gente califiada con buenas condiciones de trabajo, con buenos salarios, gente competente y calificada, para contrariar una tendencia que es una tendencia europea de pérdida progresiva de los talentos en dirección a las grandes capitales, un mismo captadas internacionalmente. Esto es un plan de desarrollo equilibrado que beneficia en particular la región, pero también los países. Tener un desarrollo más equilibrado, más compartido, es un objetivo que aumenta la resiliencia de las economías y la capacidad de crecer y de resistir a las crides múltiples que existen. Por eso estoy visitando todas las regiones de Europa, si posible, pero para mí me ha dado un gran gusto venir aquí a Castilla y León y ver todo lo que están haciendo en cooperación con los fondos estructurales, seguramente, y con el apoyo permanente de la Unión Europea.